¡Hola! Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Espero que bienvenidos a esta nueva videocrítica. Y es que hoy os traigo un peliculón. Tres anuncios en las afueras. ¿Qué dice la ley sobre que se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad? La señoría rápida de esta historia podría ser que Mildred, la madre de una chica adolescente que fue violada y quemada en un pequeño pueblo de Missouri, en Estados Unidos, se encuentra terriblemente decepcionada y cabreada con la policía de dicho pueblo al ver que parece que no hacen nada por tratar de encontrar o averiguar quién fue el autor, pues, de estos crímenes contra su hija. Con esto en mente, Mildred decide plantar tres anuncios en las afueras, de ahí el título de la película, en los que incrimina un poco y reprocha a la policía el que no se haya encontrado todavía al autor del asesinato y violación de su hija. Vale, pues hasta aquí la sinopsis y es que mis primeras impresiones sobre tres anuncios en las afueras orbitan bastante en torno a la idea de que es una película de guión con muy buenos actores. Si a esto lo unimos, que yo creo que tiene un arranque y un contexto muy interesantes, el tema de los tres anuncios en las afueras, vinculado a todo el aire que rezuma de Western, pues posiblemente estemos ante una de las mejores películas del pasado año 2017. No obstante, la sensación que tengo con tres anuncios en las afueras es que la dirección en especial no está para nada a la altura que podía haber requerido un guión de este calibre. El director, del que pondría aquí un anafotito y su nombre, emplea una realización de telenovela. Realmente no trata de buscar ningún tipo de encuadre de composición, color, sonido, nada. No juega con ninguno de esos elementos del lenguaje audiovisual. Simplemente es, pues mira, aquí está el sheriff y hace esto. Y para concluir, pese a todo esto que acabo de decir, a mí me parece muy meritorio a tres anuncios en las afueras debido a que continúa un poco con la senda que inició el año pasado con Manchería. Historias que son de la América Profunda a América Rural, situadas en la actualidad, pero con un aire profundamente de Western. Tenemos otra vez la figura del sheriff, tenemos también los actos vandálicos, tenemos una trama de venganza en los dos casos, tenemos muerte, tenemos a Dios. Y lo que quiero decir es que si el cine americano quiere continuar en esta línea con guiones tan buenos como el de Comanchería o incluso el de tres anuncios en las afueras, es para estar de enhorabuena y esperemos recibir muchas películas como estas en los próximos años. Y hasta ahí dicho esto, pues cuatro manazas. Lo mejor que tiene probablemente tres anuncios en las afueras, para mí, sin lugar a dudas, es el guión y las interpretaciones de los actores. En especial Frances McDormand y Sam Rockwell. Los dos están increíbles, están de Oscar. Mientras que lo peor es que la dirección, a mi parecer, no está a la altura de lo que requería este guión. Y también es cierto que a nivel de guión, propiamente dicho, creo que la película hay un punto en el que llega a perderse un poco en sí misma. Y hasta aquí la videocrítica, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, dejar en comentarios cualquier otra valoración que podáis tener sobre este tres anuncios en las afueras. Por supuesto, si os ha gustado, compartir esta videocrítica con vuestros amigos y amigas, suscribirse o morirse a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!